queridos amigos de la ventana esmeralda tan solo unos unos minutos en este vídeo y a pocas horas ya de que comencemos un nuevo año en 2024 recuerdo que haré el día 31 en directo un mensaje de año nuevo para todos y os recuerdo también que tenéis a vuestra disposición si lo deseáis unos vídeos ya elaborados sobre lo que va a ser a mi juicio el año 2024 desde un punto de vista económico y desde el punto de vista de la política nacional a continuación voy a hacer lo propio con mi visión sobre lo que va a ser el 2024 a nivel de lo que es la política internacional y haré también un último vídeo en las próximas horas con temas varios que creo que pueden ser de vuestro interés muchísimas gracias por estar ahí una vez más a todos lo agradezco infinito lo sabéis y gracias a vosotros bueno pues este canal es lo que es y yo tengo el orgullo de estar aquí contando con una de las mejores audiencias sin lugar a dudas de las redes sociales gracias y espero que este vídeo sea de vuestro interés muchas cosas van a pasar en el año 2024 a nivel internacional a nivel de la política internacional muchas y además muy trascendentes el día 5 de noviembre del próximo año 2024 se celebrarán elecciones en los eeuu de norteamérica unas elecciones en las que están fijadas como siempre fijados los ojos del mundo unas elecciones que se van a dilucidar en este momento todavía no sabemos si va a contar con el señor donald trump como candidato a la presidencia de los eeuu por el partido republicano si creemos que el señor biden esa especie de robot zombótica que deambula por el mundo haciendo el ridículo por donde va creemos que si se va a volver a presentar como candidato por el partido demócrata veremos a ver cuál es el resultado veremos a ver si se monta la que se montó la otra vez veremos a ver si el ruido de manipulación con el que las elecciones anteriores bueno pues se caracterizaron y de qué manera bueno pues veremos a ver pero lo cierto y verdad es que tenéis que estar atentos al 5 de noviembre porque ese día se celebrarán elecciones en los eeuu pero bastante antes el día 17 de marzo tendrán lugar también elecciones en otro país en este país sea la rusia de putin y digo la rusia de putin porque hablar de democracia en rusia es un auténtico descojone y hablo de la rusia de putin porque rusia es de putin claro allí al que se le ocurra presentarse como candidato a competir en las elecciones con él pues lo va a tener un poco complicado si es que no le pasa alguna cosa rara verdad como ya estamos acostumbrados a ver sólo digo porque el señor putin goza del apoyo del predicamento de mucha gente pero no debería de olvidar no deberíamos olvidarnos quién es el señor putin en verdad y sobre todo cuál es su pasado no sólo el más remoto sino también el más reciente pero no sólo habrá elecciones en los eeuu y en rusia evidentemente en china no claro ya es que sólo faltaba no que hablásemos de elecciones en china también pero en cambio si va a haber elecciones al parlamento europeo de los días 6 y 9 del próximo mes de junio para elegir otro montón de votarates para sentarse y vivir a cuerpo del rey para no hacer absolutamente nada y nos convocarán a nuevas elecciones y habrá un montón de gente en este bendito país llamado todavía españa que vaya a depositar su papeleta para el parlamento europeo bien es verdad que son las elecciones al parlamento europeo las que cuentan con un menor índice de afluencia a las urnas también tendremos elecciones en francia y en alemania cuidado porque en francia y en alemania las últimas encuestas hablan de que los partidos de ultraderecha podrían ganar las próximas elecciones en francia curiosamente francia la france una de las madres por no decir la madre de la libertad y alemania curiosamente atención a las consecuencias que esto podría acarrear porque estamos acostumbrados ya últimamente a ver como en países como austria como como polonia como italia como tantos otros como suecia pues para partidos ultraconservadores pues están ocupando las cúspides del poder vía democrática eso sí entonces mucha atención a lo que pueda suceder en francia y en alemania porque van a ser el termómetro de lo que va a suceder en europa y también en gran medida en el mundo en los próximos años tendremos también un movimiento muy importante que es el de los brics los brics que son los países que están económica económicamente más que están en la cúspide verdad son países como brasil como china como rusia como la india y como sudáfrica van a haber incrementado su número en este año 2024 hasta con cinco países más alguno de los cuales es argentina otro son los emiratos árabes unidos en fin hay algunos hay otros tres que no me acuerdo ahora exactamente cuáles son pero vamos sería fácil para vosotros poderlos ver si es muy importante tener en cuenta todo esto porque los brics representan el 60 por ciento de la producción económica mundial y esto no se puede perdón el 37 por ciento de la de tienen un peso en la economía mundial del 37 por ciento y sus poblaciones representan el 47 por ciento del total del mundo por lo tanto hay que tener en cuenta estas cosas que están pasándolos en el brics porque esto también va a tener gran incidencia en los próximos tiempos en todo lo que tiene que ver en el apartado económico mientras tanto seguiremos contemplando entre comillas como a través de la televisión se extermina a todo un pueblo al pueblo palestino y más concretamente todo la población palestina de la franja de gaza sin olvidarnos de la cisgordania ocupada que también está siendo objeto de demoradores ataques por parte de los innombrables y execrables tipos a los que no voy ni a nombrar aquí ni eso se merecen veremos como la guerra de ucrania continúa si continúa la pregunta es hasta cuándo personalmente yo yo siempre tuve la certeza de que era una guerra que duraría unos meses nada más bueno vamos para dos años a quien interesa que esto se prolongue tanto tiempo por qué está pasando esto cuando se va a poner fin a este desastre con más de 500.000 víctimas mortales soldados de uno y de otro lado gente joven en su mayoría con vidas destrozadas por el capricho del gerarca putin y del impresentable del ucraniano el corrupto ese hasta cuándo hasta cuándo se va a seguir aportando armas y dinero al régimen de ucrania para mantener una guerra que no va a poder ganar y ellos lo saben hasta cuándo en argentina en las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de ver cómo alcanzaba la presidencia de la república el señor javier miley el señor javier miley ha adoptado una serie de medidas de carácter ultraliberal han sido definidas por algunos no debemos olvidarnos que él antes de llegar a la presidencia y de presentarse a las elecciones iba de anarcocapitalista se ha olvidado de todo eso porque ahora parece que es partida de un estado mínimo pero de un estado lo que sí tengo muy claro o al menos me pregunto es si la llegada al poder de javier miley ha sido por casualidad o forma parte de una jugada perfectamente prevista desde hace tiempo y consentida por los grandes poderes oligárquicos mundiales se trata de un experimento a exportar a otros países del mundo entero que va a pasar con la pobre argentina un país hermano y muy querido que va a hacer el señor miley va a ser capaz de sacar adelante un país en ruinas un país que entre unos y otros han llevado a la ruina más absoluta uno de los países más ricos del mundo y también más queridos suerte al señor miley porque creo que la va a necesitar el excesitismo a la globalización y al europeísmo si nos centramos en Europa va a seguir creciendo es una marea que no se va a poder parar la gente está harta ya de muchas cosas está hasta el gorro de muchos temas está hasta las narices del timo del euro del timo del parlamento europeo del timo de una comisión europea que hace y deshace sin que sepamos quienes son los que lo hacen y sin que nadie los haya elegido nunca estamos hartos de seguir perdiendo soberanía económica política financiera alimentaria sanitaria de todo hartos porque todo esto no es una casualidad todo esto obedece a un proceso de desintegración y descomposición progresiva e irreversible de los estados nación tal y como los hemos entendido el concepto de soberanía política es algo ya prácticamente propio de los libros de historia que se seguirá estudiando en derecho político igual que hice yo en su día cuando todavía los estados eran soberanos en cierta medida pero claro seguir hablando hoy de la soberanía política de los estados incluido España es poco menos que un atentado contra la inteligencia y eso desde luego desde aquí no lo voy a defender sería bueno sería bueno mirar hacia el año 1930 porque hay algunos analistas que dicen que estamos viviendo en la actualidad algo muy parecido a lo que pasó en aquellos en aquellos años años que siguieron al crack de 1929 en Wall Street y que precedieron al estallido de la segunda guerra mundial hay concomitancias hay similitudes hay parecidos evidentemente no estamos en el mismo escenario ni creo que lo vayamos a estar pero hay muchos elementos que coinciden y cuando se olvida la historia se está condenado a volver a repetirla y me parece que estamos en un escenario parecido cuidado concluyo concluyo hablando de deportes en el verano de 2024 tendrán lugar en París los 33os Juegos Olímpicos de verano unos Juegos Olímpicos que van a estar como siempre rodeados de color rodeados de muchos intereses pero cuidado porque Francia es un hervidero Francia es un país en este momento muy inestable es un país muy inseguro y cuidado porque los Juegos Olímpicos los 33os Juegos Olímpicos a celebrar este próximo mes de julio en la capital de Francia en París se les podría atragantar a los franceses cuidado gracias amigos por la atención que me habéis prestado os lo agradezco mucho os recuerdo que tenéis varios vídeos sobre economía y sobre política nacional para ver y también un último que haré sobre temas varios y como siempre os agradezco vuestra atención enviándoos mi saludo de salud y libertad gracias